Recreación Te lo hurlen cuando digo Entonces cuando el Espíritu Santo te bautiza Como alguno que va a bautizar en Estados Unidos Cuando el Espíritu Santo te bautiza Baja el dedo Y entonces ellos te dicen ¿Conoces a Jesús? ¡Oh si! Como claro Si tienes que un inglés que soy Claro que yo que tienes que conocer Pero cuando no Te ha caído en medio Te conoces a Jesús ¿Cómo no? Jesús no quiere No El maestro De nada de la esquina Jesús no sabe que aparezca No, si yo lo puedo No, no No, no